Seguimos con ustedes amigos de 3 Nueva Visión Ahora les voy a mostrar Que es el Popó El Popó, el Popó, el Popó, el Popó, el Popó Popocatépetl, perdón Me atrape tantititi, tantititi, tantititi Ya, me destrabé Si amigos de 3 Nueva Visión, ahora tenemos Un, pues un paisaje del Popocatépetl, hecho a base de Pintura en aerosol Y como ven, el paisaje esta hermoso Nos muestra a Don Goyo Como se le conoce comúnmente A toda la población que esta alrededor pues no se le ve, pero por ahí andan escondiditos entre los árboles, y está humeando, algo que caracteriza al pues me están saludando, ni modo de no saludarlos qué descortesía la mía, ¿verdad? así es, la gente cuando ve en una cámara, todos quieren saludar pues amigos de Ritmo Visión, los invito a que se queden con nosotros, porque aún falta mucha diversión sorpresas, y por supuesto no se pierdan la próxima semana el programa del abogado, porque va a estar buenísimo, va a hablar de temas súper interesantes y por supuesto, no se pierdan a todos mis amigos que salen aquí en su canal Ritmo Visión no le cambien, no se mueven y crecen con el Popocatépetl